Hola, hoy os vamos a hablar de un proyecto que hemos estado realizando todos juntos. Nosotros queremos cambiar el mundo como muchos de nuestros compañeros y para hacerlo tenemos que realizar una serie de preguntas. Obtenemos todos los datos por el pueblo que creemos que están mal y luego los intentamos realizar cambiándolos entre todos. Para ver cuáles son los problemas del pueblo hemos hecho cuatro grupos de niños de todas las edades para ver los problemas. Hemos colocado los post-its por temas formando nubes. Hemos organizado los post-its en nubes, hemos elegido una y después las hemos analizado en grupos. Hemos decidido hacer un campo de golf y minigolf. Lo que hemos hecho ha sido ver los materiales y cómo íbamos a hacer el campo de minigolf. El terreno tiene que estar todo recto, sin montículos y sin nada. Y después hemos hecho una maqueta sobre cómo va a ser el campo de minigolf. Dígame. Hola, buenos días. ¿Hablo con el señor alcalde? Sí, dígame. Hola, me llamo Jorge y le llamo desde el Colegio de Brea del Trajo. En el cole estamos haciendo un proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí sobre todo lo que significa es la realización de un proyecto, de un sueño, ¿no? De una idea que han tenido los niños, que están inspirados en este caso por sus profesores, por sus maestros. Un equipo directivo totalmente implicado con una manera nueva de enseñar, donde hacen mucho más activos, digamos, a los niños de ese aprendizaje y donde al final, bueno, pues diseñar, poner en marcha este campo de golf, ha sido un proyecto enriquecedor para todos ellos. Seguro que no lo olvidarán. Hablamos de Brea del Trajo, es un pequeño municipio de 560 habitantes en la comarca de Las Vegas, a unos 70 kilómetros de la capital. Cuenta con un colegio que sorprende a los del resto de la Comunidad de Madrid. Han construido un campo de golf en pleno patio. ...del colegio rural ha agrupado Los Olivos, su director es Daniel Esteban y ya te escuchábamos hace un par de semanas en ese vídeo que hacía la Federación de Golf de Madrid. Daniel, bienvenido. Estás encantado con esta iniciativa, ¿por qué? Estamos encantados. Hemos salido y nos hemos venido a un pueblecito de la Comunidad de Madrid que se llama Brea de Tajo. ¡Gracias!